hola qué tal cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo y pues en este vídeo vamos a hablar sobre este nuevo aerogenerador llamada liam f1 no estaba ahí buscando y pues nos dice que este es un aerogenerador nuevo bueno no tan nuevo pero fue desarrollado por una empresa holandesa no de arquímedes pues nos dice según él este diseño pues está muy interesante e incluso esta basado digamos en forma espiral no mira bueno creo que tenemos alguna idea entonces se está basando de eso no y pues nosotros decidimos probar si en realidad esto funciona no nos dice que este aerogenerador después no hace ruido o no hace bulla no como las convencionales los aerogeneradores no es que esto está instaladas en zonas alejadas de la ciudad pero esto nos dicen que son para zonas residenciales o pues en tu techo pues podrías armarte entonces pues nos fuimos a la web bueno a la web y buscamos información sobre esto no como es el prototipo pues buscamos un modelo 3d para que pudiéramos nosotros imprimir no y saber si esto funciona o en realidad no funciona no pues lo imprimimos nos tomó más de 17 horas con 11 minutos pero también imprimimos en la parte de la estructura al que va a soportar no que también nos tomó aproximadamente como dos horas y pues finalizando serían como dos horas y al final esto sería el resultado de nuestro generador en el siguiente vídeo vamos a mostrar lo que cuánta de energía con este pequeño motor que nos está generando bueno eso eso es todo amigos y pues me despido y chao chao